Mario Barana, presidente de Amcham, se refirió a las conclusiones y recomendaciones del informe de la Comisión de Alto Nivel de la OEA sobre Nicaragua y la crisis que persiste en el país. Porque para efectos prácticos pone en cuestión la legitimidad del ejercicio de la democracia en el país. Entonces, es un planteamiento serio, duro, verdaderamente, pero a la misma vez, en realidad, en las recomendaciones, invita al país a subsanar todos estos problemas. Y para mí que le da una pista de aterrizaje, verdaderamente, al régimen para que puedan hacer eso. Y creo que, bueno, como país, creo que podrá encontrar, digamos, la receptividad para trabajar, es decir, si se decide encaminarse en una salida de subsanar todos estos problemas que se señalan en el documento y se dan recomendaciones relativamente, pues, claras de cómo se pudiese subsanar. ¿La exclusión de Nicaragua de este organismo podría estar también encaminada con todo lo que hayan? Bueno, mira, es decir, se está llamando a una asamblea general como parte de las recomendaciones. Veremos si a la hora que se dé la reunión del Consejo Permanente ese planteamiento se mantiene y efectivamente el llamado, pues, se hace, se concreta. Es decir, efectivamente, uno de los escenarios ahí es que la asamblea decida suspender a Nicaragua por razones de esta ruptura en el ejercicio del orden democrático. No es necesariamente, entendemos, lo más probable. Es decir, no pareciera ser que la intención o el sentimiento de los países vaya en esa dirección. Más bien quisiera y quiere que la OEA siga involucrado con el país y en ese sentido, más bien se abren las opciones de que OEA conformen una comisión de más alto nivel de cancilleres para que venga a trabajar con el gobierno a subsanar o simplemente se le invita, se le dice al gobierno subsanar y realmente se espera, pues, que el gobierno responda. Y si no responde, pues, luego podrán haber otras consecuencias. Entonces, yo creo que es una oportunidad. Estos son escenarios de los que estamos hablando. No me está nada claro realmente de lo que vaya a pasar. Es decir, pero esas son como las opciones que tendríamos. Para Trenchera de la Noticia, les informó Martín Paisano Sevilla.